¿Como poste? No. Eso. Bien. Si es que está empezando a saber de qué se trata, ¿no? Sí. Tienes siete meses, ¿verdad? Sí. Siete y medio. ¿Y en la federación qué dijeron? ¿Este tiene siete y medio? No, no. Ahorita que la suelte, lo jalas un poquito para atrás para que no le alcance. Estoy viendo que hay atrás de mí. Me persigues tantito y te lo mueras. No lo dejes ir. Nomás no es cierto. Sí, sí, sí. Así se sabe. Así se sabe. Ojalá. No camines. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es el color? ¿Tú me va a ver? ¿Qué es eso? 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 Unos mil pimentos. ¿Qué es eso? ¡Pos bien! ¡Bien! ¡Eso es lo que quiero! ¿Cuándo, eh? ¿Cuándo? ¡Cuándo! ¿Sí? ¿Qué es eso? ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya! ¡Inferencia! ¡¡Vamos! ¡Morén! Oh, muy bien entendiste Perrazo, perrazasazo Eso es, muy bien Oh, no te voy a hacer nada Tiene miedo a que me peguen Cada vez quien se lo jodió dos o tres veces, sabrán Si, si es que has dado cuenta de me acabo esto Ahorita ya no es así, pero al principio por eso soltó Pero ahorita ya Que le rompió los costales a pastura Tómalo de acá, de este lado Para que se le dé la mirada como se me queda viendo Estoy muy bien Estoy muy bien Estoy bien Estoy bien ah 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 bien costalazo y se me está en el lado ah no caminas por lo que no 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 ¡Gracias! Así que aunque hice... ¿No? Se la voy a robar Y te vienes con él No lo dejes ir Porque me voy a agarrar las piernas ¿No? Te bajo, por... ¿Ponte detrás de él? para que no pueda caminar para atrás eso, de eso no te quiero